Demostrado en este momento como el gobernador no solo no financiaba, sino que era objetivo militar, perseguía, daba recompensas y daba golpes contra la estructura militar y financiera del ELN, de las FARC y de grupos de derecha, de ultraderecha delictivos, se cae la financiación. Demostrado que no se tenía conocimiento de los vínculos de Bello con el ELN, que hoy la Fiscalía en el escrito de acusación de Bello no habla de delitos contractuales, pero sí los quiere venir a aplicar acá. Demostrado que se cumplieron con todos los requisitos esenciales del contrato, se cae también esta circunstancia. Y después demostrado que las interceptaciones del peculado, que la mención de la funcionaria interceptada, que no fue funcionaria del doctor Castillo, y demostrado que sí hubo fiducia, que el cheque se consignó en la fiducia, que se pagó por la fiducia con las facturas soportadas por el consorcio, con el ok del interventor, pues también se deja sin efecto la inferencia de peculado. Sin efecto esto, se cae el concierto, se cae la financiación, se caen los delitos contra la administración pública, y por lo tanto se cae la pertenencia al grupo organizado al margen de la ley. Y como él fijó todo eso al fin constitucional, se caen y se derrotan todos los fines constitucionales. Primero, por eso. Y segundo, porque no hay evidencia de obstrucción a la justicia, más allá de las manifestaciones genéricas. No hay una denuncia por amenaza, no hay una denuncia de obstrucción de recolección de elementos en la gobernación o en otra entidad, por el contrario de colaboración. Hay escritos del gobernador poniéndose a la orden. No hay evidencia de riesgo de fuga, por el contrario se pone a la orden. Ahí está el gobernador, es una figura pública, no se iba a ir ni se va a ir para ningún lado. Siguió su vida tranquila como lo que habla una persona que es inocente. ¡Gracias!